Música Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto. Y bueno, el jazz fue parte importante de la época posterior al fin de la Primera Guerra Mundial en Argentina. Antes, por supuesto, de ser un género totalmente condenado, el jazz consolidó su posición de arte vanguardista. En los años 20 fue menos exclusivo que otros fenómenos artísticos. Pero el jazz tuvo, sobre todo en Buenos Aires, un recibimiento con gran entusiasmo popular. Este festival, conformado por músicos, la organización de festivales conformado por músicos de acá de Santa Fe, lo que tiene en un principio, por motivo, es difundir y promover la cultura de esta música. No es un evento menor, digamos, son los 20 años del festival de jazz. Y gracias a eso se pudo hacer de este festival un festival internacional. Estas clínicas son gratuitas para alumnos de la Escuela de Música, del CREI, del Proyecto SOS, del Instituto Superior de Música. Para acotar, este festival ha sido auspiciado y es promovido también por el gobierno de la provincia, el Ministerio de Innovación y Cultura, las UNL en conjunto y el Sanatorio Santa Fe, que hizo un gran aporte de la cultura en esta edición del festival. Se concretó hace poco, digamos, de que a través de LITUS se van a llevar a cabo varios conciertos, se van a transmitir en vivo. Eso va a estar espectacular también. Paquito de Rivera, Jeff Garner Trío y Francisco Fatoruso fueron parte de la vigésima edición del festival de jazz de Santa Fe, que también fue organizado por Santa Fe Jazz Ensemble, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional Litoral, junto con el gobierno de la ciudad. Muchas gracias a la Universidad Nacional Litoral de Argentina.